Se escucha en las calles que ella no me quiere, se vive lo en la cara. Te ves, te entiendo que era, y yo te juro que eso no es para ti. Y yo te voy a dar la atención, yo creo que estoy segura que es de ti. Conmigo ves, cuando se sabe, me dijo que no hay enloquecí. Yo soy un baño que era, que me pongo negros que era puro, puro, puro chantaje. Siempre ya es tu manera. Algo de Nike, o Nike. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Más libre como el aire. Yo soy de ti, ni de nadie. Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre la mente tiene. Sabe manipularme con tu carrera. No sé por qué me pongo en la cara de espera. Hola, ¿qué voy a hacer? Me desatía, porque estaba abogada en tu chaqueta. Tengo el sol de alma que no está en la canción. Soy yo la que manda. Yo pa' de bola, te salgo la puta alanda. Papá, ¿qué tal digo? Te comen el oído. No va a interesar lo que no se pareció. Y cuando no consigo atrás de ti, muriendo por ti, dime qué pa' me beber. ¿Qué? Me gusta ver, a quien tú quieras. Ay, es súper pelicito. Yo nunca tuve nada, no hay verdad. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, cuando se sabe, aunque digo que no hay enloquecí. Yo nunca tuve nada, no hay enloquecí. Conmigo ves, cuando se sabe, es súper pelicito. Sí, es súper pelicito. Ay, es súper pelicito. Yo nunca tuve nada, no hay verdad. Yo te quiero riendo, no hay verdad. Tengo una cu Have a interesar. Te colicito. Se sabe. Tengo el primer como el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!